La histórica participación de los atletas mexicanos en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019 es reconocida por el Senado de la República. Fueron 136 medallas las conseguidas por la delegación en Panamericanos, 37 de oro, 36 de plata y 63 de bronce. En Parapanamericanos el representativo alcanzó 158 preseas. México rompió sus propias marcas. En sesión solemne, las y los senadores agradecen toda su entrega y todo su esfuerzo en las distintas disciplinas.